Soy Bastet Soy Bastet Y estamos algo locos Estudiamos muy pocos Solo queremos cantar Queremos amigos Te reirás conmigo Y nuestras aventuras A todos divertirán Y aquí está la escuela Que es como el segundo hogar Un sitio muy querido ¿Dónde vamos a estudiar? Mucha acción tendremos Y te sorprenderemos Kairos está a punto de comenzar Nos presentaremos A Buster y a Baxi Más con sus mentiras Y la fastidio servirá Con amor A Blocky Y el sentimiento Algan mala suerte Y agogo todo verás Y si en esta escuela No nos podemos graduar De nuestro amigo Ele Nos tendremos que librar Somos graciosos Y estamos algo locos Es hora de empezar Nuestra diversión Que linda es mi canción No